Hola a todos de nueva cuenta, mi nombre es Mario Ruiz y en el video de hoy vamos a explicar los breakpoints o los puntos de interrupción Bien, pues un punto de interrupción es aquella identificación en nuestro ID, en este caso estoy trabajando con PLCQL Developer que nos ayudará que en el momento que estamos desboqueando nuestro código se detenga en una línea en específico para saber cuál es el comportamiento de una variable Ahorita por ejemplo tengo este pequeño procedimiento que le acabo de poner breakpoints donde estoy manejando un dato Estoy entrando en un for que por y cantidad de veces del 1 al 10, dato 1 que vale 1 en este caso va a ser aumentado más 1 Vamos a imprimir el dato y terminamos Los breakpoints son muy útiles en estos casos cuando estamos manejando muchos for loops que hacen que nuestro código vaya muy... llegue momentos donde los ciclos de los for loops se pierda mucho saber qué pasa dentro de ellos Bien, vamos a ello Tenemos abierto aquí el test, recuerden que el test se abre dándole clic derecho y haciendo clic en test Ahorita se dan cuenta que no tengo parámetros Bien, pues vamos a empezar con la ejecución Recuerden que empezamos con el debug con el F9 o este símbolo de tuerca con una lupa Y de aquí aplicamos el segundo botón Lo aplico una vez, lo aplico de nuevo Y de aquí para adelante voy a apretar CTRL O para que siga la ejecución Y en el control lo que va a ayudarnos en este momento Es que no... que si se encuentra alguna función Lea solo el resultado de la función Y no se meta a leer toda la función línea por línea Y después se salga y regrese a este código de nuevo Bien, pues seguimos Empiezo con el for Y miren lo que va a pasar Y aquí me voy a leer 10 veces Voy a estar 10 veces Ejecutando Y pues si se dan cuenta esto llega a ser muy tedioso Bien, y se terminó la ejecución Aquí podemos ver el dmsoutput, el comportamiento de nuestra variable Y ahora vamos a ponerle unos printpoints Hago la ejecución de nuevo del código Bien, ahora Aquí por ejemplo me interesaría saber En cual está En que ciclo va Bueno, lo podríamos poner aquí en el dmsoutput Tomen como referencia Este es un código muy pequeño Pero igual vean como puede ser aplicado En códigos más complejos Y entonces empiezo O, controlo Y miren lo que va a hacer Bien Y ahí controlo Me iría línea por línea Pero si le doy play Se salta directamente Al breakpoint que tenemos Para ver el resultado de la variable Le doy play Y se salta Ahora si quito este breakpoint de acá arriba Le doy play Le doy play Directamente se detiene la línea Para ver en cual va Acuérdense que este botón Si yo quito el breakpoint Pues automáticamente Haría todos los ciclos pertinentes Y terminaría el programa Este Sin dar ningún tiempo Para revisar el código O el comportamiento de las variables Se sigue Se sigue Y termina el procedimiento Bien Pues Eso sería todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Les invito a que se suscriban A que compartan el material Y si tienen un comentario Si gustaran ver algún tipo de material Pues me lo dejarán en la caja de abajo De los comentarios Va a poder hacer contenido De su interés Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!